Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, no sé qué sea, pero es. Vamos a cantar una canción chicos, todos pilas, los niños inteligentes y niñas inteligentes del segundo año de educación básica, ve, haga la veña, vamos a hacer una veña y vamos a cantar la canción El Caracol y el Profesor. Es el caracol la gran invención de un profesor de muy buen humor Vive el profesor, vive el inventor, que descubrió el caracol Atención, atención, que ahí empieza la lección Con las manos hagamos compás Y después de dos giros saltar, la, 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 la Y enseguida llevemos el paso, llevemos el paso Vive el caracol ¡Viva! Con las manos hagamos compás Y después de dos giros saltar, la, 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 la Y enseguida llevemos el paso, llevemos el paso Vive el profesor ¡Viva! ¡Todos! Bueno, estamos un poquito contentos, ya cantamos la canción Y ahora sí, chicos, primero vamos a darnos cuenta Que hoy día es martes 2 de abril de 2020 Siempre poniendo la palabra nata, abuela Porque es el sitio en donde nosotros vivimos ¿No? Nata, abuela Nata, abuela, martes 2 de abril de 2020 Y nos vamos a fijar en algo que me habían dicho Que tenía un problema algunos niños en no fijarse cuál era O darse cuenta cuál era la R suave y la R fuerte Esta es la R mayúscula La R minúscula Y esta es la doble R Se llama R Pero todos le decimos R El fonema es R Vamos a pronunciar poniendo la lengua en el paladar R Pero Aquí hay una situación Hay la R suave La R suave Y la R fuerte Vamos a ponerle aquí En esta de ahí La R suave ¿Se ve? Ahí Vamos a ver si se ve ahí Suave ¿Se ve ahí? Ya Se ve ahí Muy bien La R suave Y la R fuerte Fuerte Vamos a ponerle con la F Con el fonema F De foca La R Tengo que Acentrarme un poquito Porque no se ve muy bien Fuuuue Rrrr T T T T T T T La R suave Y la R fuerte Ahora El sonido El suave Se escribe siempre con una sola R Siempre Por ejemplo Lámpara Árbol Camarero Vamos a anotar aquí Árbol Árrrbol Árbol R suave Por ejemplo También Lora Lora O loro Pongamos ¿Ves? Loro Y le escuchan Es cuestión de escucharle Loro Árbol ¿Cuál pondremos otro? Remo Si es principio de palabras Se escribe una sola R Por ejemplo Ratón Rueda Miren Ratón Rueda Rueda ¿Ves? No es cierto Después de L, N o S El sonido R fuerte Se escribe con una sola R Ejemplos Alrededor Sonrisa Manrique Pongamos aquí Alrededor 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 Manrique No es cierto Se escribe doble R Entre dos vocales Ejemplo Perro Perro Carril Cerro Pero Sonaría la R débil Si le pondría Por ejemplo Cero Ese niño Esa niña no Ha hecho las tareas ¿Qué va a tener? Cero Cero Si yo cambio el sentido Y le pongo Doble R Vamos a cambiar el sentido Con doble R Ya no sonará Cero Porque si ya está con la R Suave Pero si le pongo Cerro Se convierte en R fuerte ¿No es cierto? Facilito Ahora dice Repito También cambia el sentido De la palabra Cuando su sonido Con R Suave Es con R suave Y le ponemos una R más Que convierte en Cambia el sentido De la palabra Por ejemplo Perra Perra Pero Cerro Otra palabra Cero Cerro 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 de cerro Y el cerro de cerro Es otra situación ¿No es cierto? También Coro El coro Es el caracol La gran invención Cuando estamos todos cantando Es un coro Pero si le ponemos una R más Ya será Corro De correr ¿No es cierto? Así también existen Otras palabras Son con doble R Y ahí cambia el sentido Es Jarra Jarra no dice nada Es un apellido Jarra Raúl Jarra Ramiro Jarra Pero si le ponemos doble R Ya es Jarra Para tomar nuestro Riquísimo jugo Chicos Espero yo que esto Les haya servido Para continuar con sus tareas Y estoy contento Porque hemos avanzado Completamente Hasta el ponema R Entonces Nos vamos a despedir Chicos Yo les voy a ver El día de mañana Vamos a hacer Una clase sencilla De matemáticas Porque hemos estado Muy adelantados En matemáticas ¿No es cierto? Entonces vamos a decir Chao, chao, chao Chao, chao, chao Mañana volveré Chao, chao, chao Chao, chao, chao Mañana volveré Chao chicos